Hola amigos, tenemos una tira de LED un cable de fase y neutro cable sin toma de tierra y un transformador de lámpara alojera el LED es de 24 voltios el transformador es de 12 y el cable es un cable de normal y corriente, reciclado de yo que se de donde una lamparita esta de pie creo que era vamos a poner en marcha este LED hay unos diodos que son estos de aquí que son diodos cuatro diodos, vaya, un puente ratificado ya hecho tiene cuatro patillas dos de la entrada de alterna y salida de positivo y negativo, es decir, cuatro patas que son muy útiles para este tipo de cosas, los venden en varios encasulados así redondos, cuadrados, ahí tengo yo varios pero bueno, este es el que voy a poner entonces de aquí saldré aquí entraré por las patillas de alterna y saldré con positivo y negativo y ya entraré aquí este LED es de 24 voltios y esto a la salida de aquí seguramente me van a salir unos de 17 voltios aproximadamente estos transformadores andan de 220 a 12 voltios como la tensión de la red ahora 240, 230, pues salen 13 voltios o 13,5 voltios y 7 voltios aproximadamente 17 voltios para una tirada de 24 voltios chapó también te denmecedor tipo que son bastante mejores ¿lo veis? y se ve claramente que las del centro son las de alterna y las de la salida son las de la lateral que son positivo y negativo lo he puesto así y ahora yo lo voy a meter aquí así salida alterna y salida aldea bueno, ya lo tenemos en marcha y para rematar la jugada y aumentar el voltaje aquí en la tira le colocamos un condensador de 1000uF 35 voltios vale o 25 voltios porque fijaros el condensador lo que hace es que hace que aumente el voltaje a la salida digamos que lo que hace es estabilizar lo que es el rizado de la onda rectificada de la alterna continua rectificada y lo hace más pura y eso hace que aumente el voltaje mira, fíjate mira mira, cuando conecto el condensador no sé cómo sube uy así que da la cosa y ahora tengo iluminada la mesa de trabajo en realidad he puesto dos tiras de led una y otra al lado alimento con el transformador de 12 voltios puente rectificador aquí y dos condensadores de de 1000uF es decir, aquí hay una capacidad de 2000uF que le da un poco de fuerza aquí al led porque así cuando rectifican la onda la plana y también hay una pequeña demanda de corriente para poder rectificar porque los condensadores cuando se cargan provocan una caída de tensión bastante grande una caída de corriente perdón o sea, demanda en corriente quiero decir y ahí es donde ya el voltaje sube y lo recupera y tienes ya los 17 voltios personalmente que son bastante buenos para alimentar esta tira de led si esta le tiraría de la YOL 24 voltios se hubiese iluminado un poquito más pero bueno así está bien ya esto me lo apago yo aquí así lo enciendo y cuando tengo que hacer alguna cosita pues mira bien bien bien